27 de octubre de 1967, una de la tarde, nace en el hospital de Liberia el quinto hijo de don Arturo y doña Lidia. Años después, se convertiría en uno de los periodistas y presentadores más queridos y admirados de la televisión nacional. Esta es la historia de Edgar Silva a través de los ojos de su madre. Esgar es el quinto hijo y la distancia entre él y la hermana que sigue son ocho años. ¿Por qué fue eso? ¿Fue planeado? ¿Fue sorpresa? Para mí fue una sorpresa porque él no estaba en la lista. Así es que cuando me faltó la regla, yo fui a buscar a mi marido. Yo fui a decirle que tenía un problema, ¿verdad? Ya le dije lo que pasaba. Entonces yo le dije que yo estaba muy sorprendida porque era nada que me llegaba a la regla. Entonces él me dijo, no es mío, me dijo él. Eso fue lo primero que me dijo, no es mío. Entonces yo le dije, yo Arturo, lo peor es que no es mío tampoco. Estudió en el kinder central de aquí de Liberia. Yo era maestra de él en el kinder. Y cuando usted fue maestra de su hijo, ¿cómo se le portaba a ese hijo? Bastante fogoso, inquieto, pero siempre muy respetuoso, muy educado. ¿Cero preferencias? Sin preferencias. Estamos viendo varias fotografías de Edgar, pero yo quisiera que usted escoja una que tenga algún significado especial. Significativa para mí es esta que les voy a mostrar porque es la primera vez que se dio cuenta que estaba esa fotografía. Él me, muy sorprendido, me dijo, mami, porque yo no estoy en esa foto, yo hago falta. Entonces yo le dije, no mi amor, en esa época vos no estabas porque vos llegaste de sorpresa. Vos no estabas en la lista, pero gracias a Dios llegó. En el momento de la tragedia, cuando murió Arturo, pues fue mi compañía, fue mi protección, porque los cuatro hijos estaban en San José estudiando, así que yo estaba aquí en Liberia con él. Él estaba en segundo, tercer año de colegio y él fue el que, en el proceso ese, pues él fue el que estuvo más cerca mío. Siempre fui maestra. ¿Y usted a sus 82 años sigue siendo maestra? Sigo trabajando, siempre tengo un centro educativo de preescolar aquí en la casa, allá donde quedaba el patio, donde tenían su play ellos. En un momento Edgar decide ir de intercambio a Estados Unidos un año entero. ¿Cómo le sonó? Primero le dije a él, mira Edgar, a mí me da miedo que te vayas tan largo, no conoces a nadie, un país extraño. El idioma, él hablaba un poquito, pero no mucho el inglés. Entonces él me contestó, dice, mami, ¿usted cree que con lo que usted me ha enseñado, que con los consejos que usted me ha dado, yo no voy a cumplir? Con lo que yo me voy a defender es con lo que usted me ha enseñado, ¿ah? Así es que él me dejó callada. Después entró a la universidad a estudiar Derecho. Sí, sí, porque ahí fue otro problema, ¿verdad? Cuando él ya tenía que irse a la universidad, yo le dije que no me gustaba el periodismo. Yo, la mamá, yo le dije, no me gusta el periodismo, estudia Derecho, te vas a morir de hambre, le dijo. ¿Siendo periodista? Yo le dije así, cuando llegó el mes de noviembre, en ese año, me llamó de San José y me dijo, mami, le tengo una mala noticia. Cuando me dijo mala noticia, a mí me asustó y nunca me imaginé cuál era la mala noticia. Cuando me dijo él, mami, me he dado cuenta que el Derecho no es para mí, yo quiero estudiar periodismo. Claro, para mí fue un golpe terrible, espantoso, ¿ah? Entonces yo brava, le dije, bueno, estudia lo que a vos te gusta. Y hasta ahí, mi participación. Él me decía, mami, yo voy a ser un periodista Rodrigo Fournier, me dijo, ¿ah? Entonces cuando a mí me dijo eso de Rodrigo Fournier, don Rodrigo fue un periodista maravilloso, excelente, ¿verdad? Que siempre se distinguió. La niña que acompañaba en el piano a don Alfredo es la hija de él, quien además del piano ya está comenzando a tocar el cerrucho también. Y hasta el momento, gracias a Dios, que ha cumplido con lo que él me ofreció. Ya es usted músico, mi hermano, ahora a tocar. Edgar tiene muchas virtudes, pero para usted como mamá, una que destaque en especial. Muy amable, muy atento con las personas. El haber sido siempre y hasta el momento muy cariñoso conmigo. Yo sé, como les dije, Eliseth, él ha sido muy especial en ese aspecto. Siempre está pendiente de mí. ¿Es enojón su hijo? A veces cuando se enoja, sí es bravo. Sí, se pone. Pero gracias a Dios, muy poco. Muy poco realmente se enoja. Pero si se llega a enojar, creo que sí es un poco bravito. Doña Lidia, ¿cómo ha hecho usted para lidiar con las críticas que a veces no son tan positivas sobre su hijo en cualquier periódico, en cualquier columna? ¿Su corazón de mamá, cómo digiere eso? Pues, como mamá, como dice usted, Eliseth, me dolían inmensamente. Me partían el alma. Porque yo sé que Edgar trabaja, se da por entero a su profesión. Cuando una vez me encontré con Doña Pilar y yo le decía que a mí me dolía mucho, entonces ella me dijo nada más, no se preocupe. Eso es parte del trabajo de Edgar, ¿verdad? Así es que cuando vi eso, que en los periódicos uno y el otro a veces hablaban o se expresaban mal de Edgar, lo criticaban, pues me acostumbré y aunque me duele, pero ya no como con la intensidad que me dolía antes. ¿Siempre la molesta? Siempre me molesta, pero ya lo veo más normal. ¿Qué es éxito? Cumplir con lo que uno siempre ha deseado como persona. ¿Qué no es éxito? No cumplir con lo que uno ha deseado. ¿Un valor innegociable? El querer siempre su trabajo, dedicarse de lleno a lo que le da la vida, su trabajo. En este aspecto, pues el periodismo. ¿Quién es Edgar para usted? Edgar para mí ha sido siempre la persona que en los momentos más difíciles de la vida, cuando yo en esa época estaba sin hijos porque todos estaban fuera de Liberia, fue el que me acompañó, el que me protegió y el que me dio el amor. ¿Quéственно? ¡Suscríbete al canal!